Conoce a John. Tú y él no son diferentes. John es un empresario y creador de empleos. Pero lo más importante, él quiere acabar con la corrupción y oscuridad en Washington, D.C. Él no tomará nada de los comunistas chinos o americanos. John está postulando para el Congreso porque, como tú, ya hemos tenido suficiente. Vota ahora en las primarias republicanas. Y pongamos a John en Washington, D.C.